cómo están muy buenos días estamos dando inicio a esta edición de día jueves 7 de junio acá en nuestro matinal coffee break como todos los días jueves ustedes saben nos acompaña emiliano moroni coach motivacional cómo estás emiliano bienvenido muchas gracias todo bien ustedes cómo están un poquito de frío un poquito de frío pero bueno pero parte del invierno ya que se nos avecina también cierto el corazón calentito la mano fría pero bueno pero bueno ahí nosotros vamos a calentar la parrilla y junto a nuestros televidentes con todos nuestros temas tan interesantes y también toda la entretención acá en la mañana emiliano vamos a abordar hoy día un tema que está en la contingencia que ha venido siendo ya noticia hace bastante tiempo que hasta el presidente de la república lo lo nombró en parte de su cuenta pública que es esta revolución feminista que se ha apoderado de todas las universidades prácticamente en nuestro país eso sí me llamó mucho la atención de este movimiento que está pasando en chile como ha pasado pasa en diferentes países una como decir una reivindicación una rebelión del movimiento interior feminista que quiere sus derechos que quiere su respetado su todas sus reglas internas como como damas como fémina y lo que pasa es que tenemos un lado bueno y algunos rato no bueno a nivel inter yo hablo siempre al nivel interior no no estoy diciendo que justo o no justo el movimiento por un lado de justo porque por años por siglos la la damasa no recibí la justo equilibrio en la sociedad esto es el tema principal es el tema principal pero muchas veces no se contesta en una forma equilibrada a la a la a la pregunta interior a la presa la pregunta interior es quiero ponerme en equilibrio como damas como mujeres respecto a todas las mujeres en el pasado yo quiero ser mejor más equilibrada respecto a la sociedad lo puedo hacer pero cuando vamos a ver contestación bastante rígida donde ejemplo yo estaba caminando con un amigo y veo que ya ver que él me llega la manifestación alguna semana atrás una manifestación de damas y este amigo que tiene más mucho más años que me dice y más que hace sin nosotros los hombres no te comentó lo que pasó hoy no te comentó la respuesta a el viejo de aquí de allá entonces él le habló no le habló con un chiste no le habló con una dijo serio serio pero tranquilo como decir que que hace sin nosotros con amor también para generar una empatía una conexión una conexión pero vamos a ver que la rabia la cólera la cólera la cólera que está ahí cuando yo manifesto que quiero mi derecho que me voy a poner mi energía mi fuerza en esto no se genera equilibrio se genera un contraltar se dice en italiano se genera un algo de complementario como decir el sistema dice el sistema más masculino ok y ella manifiestan para el derecho femenino pero se manifiestan contra el sistema somos en la misma en la misma nivel de contra no sé si me entiendo el nivel de contra te pone en la rabia es como decir nosotros vamos al bar y hablamos que no es buena en el mundo la guerra ok y decimos abrimos una asociación contra la guerra contra la guerra y vamos en la plaza hacia contra la guerra y vamos a la vida contra la guerra estamos haciendo guerra nosotros andando contra la guerra somos de la misma conciencia de la guerra contra la guerra vamos a romper tenemos que contra la guerra porque estamos enfocados en el contra abrimos una asociación por la paz estamos estamos haciendo la misma cosa pero enfocada a la paz pero enfocada en la paz y ellas que ahora generan problemas a otro estudiante que quiere estudiar genera problemas a la universidad está generando problemas entonces no es bueno generar problemas a los demás claro que bueno nuestra sociedad acá se ha caracterizado por ser machista hace muchísimos años donde la mujer ha logrado durante todo el transcurso de la redactoria lograr un equilibrio equipararse un poco con el hombre en cuanto a las igualdades hasta hace algunos años atrás hablamos de la década de los 30 las mujeres no tenían ni siquiera derecho a votos luego en el tema laboral que siempre el sueldo de los hombres el más alto que el de las mujeres entonces ellas quieren lograr me imagino tener un equilibrio y ser equiparados en ese ámbito pero yo creo que también es como una forma de de no sé de poder lograr alguna repercusión un poco más mediática o más pública al hacerlo a través de estas manifestaciones de la forma en que lo están llevando a cabo a lo mejor no es la instancia hay otros conductos que se pueden yo me imagino recurrir yo entiendo lo que me está diciendo claro que sí tenemos digo siempre que si pasa algo significa que es bueno que pase en el sentido que si Dios permite que algo pasa pero es perfecto ok entonces no me voy no me voy a poner contra lo que está pasando y lo que quiero comentar simplemente el movimiento interno solamente el movimiento interno pueden y el consejo a toda la mujer es esto puede hacer la misma cosa también buscando otra forma de hacerla es como decir ahora está haciendo el movimiento contra más con más conciencia y más responsabilidad de sí misma puede hacer un movimiento a favor de claro quiero un movimiento tranquilo a favor de mi derechos y lo hago de una forma no tan contra claro que estamos en un país que por años ha tenido machismo eso lo entiendo y entiendo también en la rabia y la cora para para que sube este 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 movimiento de interno a externo para mí simplemente consejo es no siempre se gana andando contra eso es el punto cuando uno vamos a ver cuando en europa se hace una asociación que hacen movimiento contra la guerra que es un ejemplo la van la policía la policía la policía van a parar no se puede hacer mucho contra se puede hacer a favor a favor no es va con la luz que va contra el sistema tú es más tranquilo y trabaja a favor de tu pensamiento positivo no sé si me estoy explicando bien eso es el punto simplemente esto que se está pasando no significa que ellos tienen que hacerlo lo lamento para el proceso educativo de la universidad que quiere los profesores también para todo lo la materia yo soy profe también en una universidad que pero no que no están en no es cerrada es pequeña la república no es cerrada en este momento y pero se sabe de la uvb sabe de la concepción no sé qué más en ese proceso de toma y también asociado el tema del acoso sexual porque también hay todo un tema ahí que se está legislando con respecto a eso con respecto a los piropos que se entiende por acoso y las penas que también están asociadas o sea hay toda una revolución feminista y acoso sexual mira aquí se puede abrir ventanas a sobre la desequilibrio interno de los varones que no soy feliz en su hogar primero muchos varones son son felices en su hogar tengo un trauma aún abierto con su mamá lo veo en el colegio muchísimo niño que viven con la mamá y papá afuera porque muchos separados muchos papá lejos entonces tenemos un tema social de trauma de varones no solucionado con la mamá y eso se refleja después con andando contra a las mujeres o abusando de una de una niña o abusando de una alumna o que eso pasó también no es cierto como informaciones de profesores con una alumna con alumna universitaria abrimos la otra ventana y hablamos de iglesia también qué pasa a un hombre que tiene un poquito de represión sexual puede ser que no soy diciendo que justo soy diciendo que sólo estoy explicando a nivel de la razón interna él no está expresando su equilibrio sexual en la normalidad de vida por años y después entre comillas toma un niño porque la primera cosa que es un movimiento inconsciente no es consciente hablando de algo bastante profundo lo lamento pero es así entonces ventana a la iglesia ventana pero siempre hablamos de hombres que tienen sexualidad reprimida o hombres que tiene trauma con mamá eso se refleja después de una alumna y o mi mujer no me satisfeche no satisfecha satisface en mi hogar y entonces tengo que o voy de una prostituta o busco quien que teniendo como profesor tengo soy mi grado de muchas personas y entonces puedo recibir la atención que mi mamá no me daba y la busco en una alumna pero también hay que tener bastante ojo ahora con eso porque está bastante complejo el tema de los piropos y todo lo que se está legislando con respecto al tema pero abajo también hay bastantes alumnas que o mujeres que para lograr también no sé por mejor calificaciones o poder ahorramos también ahí hacen de sus juegos y es de ahí donde hay que poner de repente el padre yo vi un artículo que hablaba sobre también juegos disculpa si puedo hablar sobre un rato de eso juegos eróticos en internet de muchas niñas también de esta región un artículo que vendes fotos o vídeos en internet casero para plata para la universidad para que claro estamos en esto estamos hablando siempre de plata para la universidad para entonces que hago mi mamá mi papá no me dan plata que hago y ya se está inventando lamentablemente muy malo pero es así he leído esto y es así entonces es una muchas muchas dinámicas tiene muchas aristas también tiene muchas aristas también esto muchas aristas o sea muchas raíces raíces muchas raíces muchas raíces y una raíz es fundamental es el tema de todo lo que estamos hablando cuando hablamos de un profesor es una alumna o cuando hablamos de un papá y una hija o cuando hablamos de una pareja y se habla muchas veces de víctima y agresor y yo pregunto a ustedes marco quien que cuando vamos a ver la alumna que recibí un abuso pequeño o grande sexual y un profesor quien que es el agresor y quien que es la víctima esa es la pregunta esa es la pregunta quien es el agresor quien que es el agresor uno me dice fácil el profesor el que ha aburado de la niña si pero las cosas se hacen en dos así es pues así es tenemos que siempre yo hablo siempre de responsabilidad compartida y yo mamá la niña recibió si pero que prueba de esta niña fui en onda esta tenemos que ver cual es el inconsciente de esta niña que pasa en el hogar de esta niña que pulsación sexual tiene esta niña tenemos que hablar de muchas cosas no tiene no es porque él va a dar una cerrada de corazón y cerrada sexualmente va a dar una específica porque dos se llama hablamos otra vez de atracción esa atracción en nación entonces una niña me atrae y yo voy porque siento que esta una base de atracción sino un hombre va donde siente la atracción entonces la responsabilidad compartida de la víctima y el agresor uno dice siempre el agresor es el agresor quien es lo que ha hecho lo malo y la víctima es la la que recibí y yo digo siempre no la víctima tiene adentro un agresor y el agresor tiene adentro una víctima el agresor hace el agresor porque adentro vamos a ver que pasa interiormente después que uno hace una una grande agresión verbal o emocional después llora porque tiene un pico emocional de golpe o de mala palabra de grosería después baja y regresa en un niño en una víctima porque lo he hecho y después aún se pone son dos personajes eso no dentro de todos a veces somos en el personaje agresor a veces somos en el personaje víctima entonces no se puede decir que la víctima es la débil el agresor lo fuerte porque tenemos ambos así ambos de adentro entonces el profesor ejemplo el cura lamentablemente cualquier cualquier agresor el niño tenemos que hablar también de esos niños de estas chicas adentro tiene tiene una víctima que agresión ha recibido en su hogar para recibirlo también en el trabajo muchas veces van buscando vamos buscando fuera fuera espejo para confirmarnos interiormente lo que ya habíamos pasado con mi papá con mi tío no sé entonces soy muy malo soy muy malo interiormente con mi papá con mi tío y lo estoy magnetizando en el trabajo entonces voy a ver que un profe trata de abusarme pero por qué porque tengo vivo el trauma de mi hogar es un ejemplo es un ejemplo entonces víctima agresora se puede solucionar solo en una forma saliendo de los dos personajes es como decir somos dos actores trabajamos por una película y dice tú haces la víctima yo hago el agresor ok próxima película dicen por favor cambia un personaje no víctima no agresor entonces tenemos que salir de los dos personajes ¿cómo se hace? tenemos que ir a un punto neutro cuando llega el pensamiento voy siempre a lo mismo se llega el pensamiento de actuar la víctima soy víctima de la lamentación yo soy víctima de la sociedad ninguno me ama ninguno me quiere esa es la víctima el niño lamentoso cortar la electricidad a esta actuación no tiene que ser no tiene que ser y por lo contrario llega a situaciones para que el agresor reacciona corta la electricidad y la luz a este personaje este personaje basura punto neutro presencia tranquilidad llega el pensamiento del agresor no quiero dominio propio el pensamiento dominio propio tiene que ganar sobre el pensamiento del agresor el pensamiento de amor propio tiene que ganar sobre el pensamiento de me lamento todo el día lamentación víctima estos dos personajes son creación del ego que tiene que morir y eso ¿cómo lo solucionamos? ¿qué receta hay para eso? para buscar un equilibrio entre ambas buscar mi presencia en mi corazón más ahora hago un ejemplo mi líder favorito de la historia para mí alguno dice Gandhi alguno dice Buda para mí es Jesús como líder como líder y como ejemplo cuando yo digo Jesús fue en algunos momentos víctima o agresor es una pregunta que hago ¿víctima o agresor? es una pregunta muchas personas pueden decir para aquello que él recibió víctima al final murió crucificado para entonces para esa víctima ¿no? como se dice golpeado hablo de la última parte de su vida pero él no contestó él no no reaccionó entonces a este punto voy al punto neutro donde que uno habla mal no tiene que reaccionar hablamos otra vez en el taco no tenemos que reaccionar eso es voy cuesta hacerlo claro cuesta hacerlo no estoy hablando de algo súper simple sencillo pero tenemos que no contestar a lo malo tenemos que contestar con el bien claro que sí llega al mal ¿cómo contesto? con el bien tú me da un me dices una grosería te puedo decir por favor no dirla no más no me gusta y te estoy diciendo y claro y listo y listo y listo y listo una agresión mira te estoy contestando con el punto neutro te estoy amando y te estoy dando entregando el bien y oportunidad para cambiar eso es lo que ha hecho para mí eso es un coach un coach un coach un coach de liderazgo de tranquilidad entonces él no contestó nada y simplemente con su amor generó oportunidad para algunos comprendí y algunos no listo y eso es no ser la víctima y no ser el agresor por eso es súper importante buscar ese equilibrio interno entonces para poder proyectarlo también de esa manera es como decir él fue golpeado 5200 veces y y nunca ha dicho mamá ayúdenme un poquito de sangre yo mira he hecho esto y me lamenté muchísimo para un me estuviste gritando mamá no mamá mujer por un pequeño así entonces tenemos harto trabajo interno para para desarrollar nuestra presencia a no contestar mal y a no contestar lamentarnos víctima y agresor claro que tenemos que contestar en alguna manera más lo más equilibrado posible y salir lo más temprano posible a tu personaje de víctima y a tu personaje de agresor excelente consejo Emiliano ese es el trabajo entonces que nosotros tenemos que realizar para poder buscar ese equilibrio bueno agradecerte una vez más por tu presencia aquí esta mañana acá como todos los días jueves en nuestro matinal y desearte que tengas una excelente jornada también gracias Marco siempre con súper disponibilidad para mí hablar de esto no es hablar solamente a Marco o a las personas estoy hablando antes que todos a mí cuando hablamos la persona que tenemos que respetar no es si la persona está casita o tú siente que yo respeto mi entorno ¿por qué? ¿por qué me está respetando? si alguno nos está respetando te está agrediendo es porque él nos está respetando a su interior entonces tenemos que respetarnos antes que respetar y espero que se siente mi respeto a casita a Marco a mi alrededor yo trato siempre que amar todo a mi alrededor amar entonces mi consejo final amar más que nada amar si te olvides algo ama así es pues excelente consejo Emiliano muchas gracias una vez más y junto a Emiliano nos vamos a la primera pausa comercial de esta mañana seguimos acá en Coffee Break chao chao